Hola mis amigos, estamos aquí llegando al Lincoln Harbor Aquí en Weehawken, New Jersey, estamos aquí de verdad, está un poquito frío pero un espectacular día con tremendo sol Estamos aquí en esta área de Weehawken, ahí en la orilla al frente de Nueva York en el río Hudson Estamos llegando a esa área, como ustedes van a ver Aquí estamos para este lado, está el Lincoln Tunnel Y para el otro lado, bueno uno bajo Weehawken Hasta el otro, al Holland Tunnel también Pero no, estamos aquí llegando a esta área donde uno, digamos con temporada de verano viene a disfrutar Es muy bonito, así que la gente que quiera venir la va a pasar súper bien aquí En esta área vamos a entrar, ahora vamos a hacer una izquierda Y aquí hay restaurantes, hay hoteles Hay diferentes cosas para venir a disfrutar en temporada de verano Y también, como no se puede estar afuera por el frío y la cuestión que está ahora Pues, pero sí, en los restaurantes y en los hoteles pues hay otro mundo Pero en la época de verano es increíble venir a pasar acá Porque, miren, aquí estamos entrando para este lado Ahí al frente está Nueva York Y aquí está el hotel, el Sheraton creo que está Sí, el Sheraton Ahí está el hotel Eso del hotel Y aquí se coge el ferry Ahí parte del ferry Ahí llegan los ferrys y se van Y esta es la área de viviendas también Y acá de restaurantes, ustedes pueden ver Estoy en el carro Hay mucha gente Llegan buses Está todo en Como debe estar Y ustedes pueden ver Aquí está el río Hoxon Mucha gente ha construido en parte del agua Aquí están oficinas Muchas oficinas Restaurantes al frente Entonces, miren Esto es algo muy bonito Y al frente tenemos a Nueva York Vamos a poner ahí la cámara Porque estoy manejando Entonces Vamos a poner ahí la cámara Y se puede ver a Nueva York Eso es Nueva York Están aquí los edificios Este edificio también es del 1500 Creo Sí, está el 1500 Ahí está Aquí hay oficinas Y también partes son apartamentos que están Miren Todo esto es puro oficinas Y puro viviendas aparte No solamente son oficinas Porque estamos frente a Nueva York Y este es el famoso restaurante Que El Charthausen Este es un restaurante Dice que solamente es Para Customer Aquí Entonces A ese señor Le Le pusieron un ticket Porque estaba creo Estacionado incorrecto Que yo le vi en la ventana Pero miren aquí Este es el famoso restaurante Charthausen Este está aquí En Wehocken Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Y ahí está No sé si se alcanza a ver ahí Este es el famoso restaurante Hasta ahora Hay muy buena comida Y ahí está El área de De la parte de arriba Si ustedes ven Desde aquí hacia arriba Estamos hablando Del boulevarice Incluso para allá Todo eso Desde ahí empieza Para la derecha El boulevarice Y este es el área Grandísima De parqueo Que está construido Encima del agua Que es una área Muy muy grande Para parqueo De este restaurante Miren Ahí le pusieron Un tique al señor Porque se parqueó En algún lado Que no debía parquearse Pero bueno Este es el recorrido Que hemos dado acá Vamos a ir a filmar ahí En esa parte Que ustedes van a ver Todavía hay construcciones Que están haciendo aquí Claro aquí está Solamente dos horas Se puede parquear Hay área de De gimnasio Para los muchachos Que vienen a estar ahí Nos encontramos aquí En Huijoken En la área De la parte De al lado Del río Hoxso Miren Aquí está El río Hoxso Estamos aquí Vamos a recorrer Un poquito Esta área Para Poder darles a conocer Acontecimientos Que vienen Para lo que es El verano O cuando alguien Quiera venir acá Pues Pueden venir A esta área Estuvimos Como yo Ser gente De Nueva York Así que mi gente Vamos a recorrer Un poquito Todo lo que uno Puede hacer aquí O todo lo que Se está viendo Por ahora Y vamos a ver Miren Voy a ver Un poquito La cámara Vamos a entrar Aquí por ejemplo En esta área Se ve muy Muy bonito Para venir En el verano O cuando Usted No frío Ahora también Se puede estar Por el sol Que hay Pero miren Este es un área Que uno puede venir A estar tranquilo Y aquí Lo han hecho Esta otra área Para entrar Hasta Como decir Que nos estamos Yendo Hasta Nueva York Por esta parte Porque aquí está Lo que es El río Hoxso Ustedes pueden ver Ahí empieza Y nos vamos Esto es como para El turismo Que venga Y disfrute Y para la gente De aquí Que quiera Coger Esa brisa Del De este Río Hoxso Que divide A Nueva York Y New Jersey Y es grande No es pequeño Bueno aquí entran Embarcaciones Grandísimas Y eso Es lo Lo importante Y ahora Están por ejemplo Yendo Los 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 barcos De New Jersey A Nueva York Ahí están Yendo Entonces Van a la A la altura De la De la 42 Que es Nueva York Casi El centro Sería De Nueva York Entonces Ahí ustedes Pueden llegar Allá va Un barco No sé Si lo puedan Ustedes ver Pero Pero estamos Entrando En esta Área Que han Hecho La 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 Ciudad De Weehawken Pues Para La gente Que pueda Venir A A divertirse A pasar Muy Muy Amplio Esto Puede venirse A sentar Traer su Su Comida Pero Importante Si traes Algo Mira Que está De limpiecito Aquí Están Los Los Tachos De la Basura Eso es Importante Que Siempre Seamos Limpios Entonces Así La ciudad También Nos da La oportunidad De estar Aquí Porque Como Hemos Visto Tantas Cosas A veces La gente Deja Tirar Donde Sea Y Eso No Así Pero Bueno Miren Aquí Hay una Área Para Sentarse Y Disfrutar Miren De Nueva York Ahí está Nueva York Tenemos A ver El sol Quizá No se Puede Desear Mucho Pero Para Este Lado Si Entonces Miren Este Del Río Hawkson Allá Está El Restaurante Que Yo Les Dije Es Un Restaurante Muy Bueno El Chats House Es Un Buen Restaurante Ahí Está El Harbour Oling De Lincoln Entonces Esa Área Prácticamente Es Puro Negocios Puro Hoteles Puro Oficinas Tiene Cantidad De Oficinas La Gente Trabaja O Tanto De La Gente Que New York Vienen Y Cogen El Ferry Aquí Dejan Los Carros Parqueados Allá Por ejemplo Es un Ferry No sé Si lo Avancen A ver Pero Vamos A ver Acá Al Frente Vamos A avanzar Hasta El Final Que Es Aquí Sería Sería El Último Que No Llegamos Ni Siquiera Hasta La Mitad De Lo Que Es El Río Hoxham Para Llegar Nueva York Pero Miren Uno puede Asentarse Adentro De 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 Lo Que Es Esta Área Que Han Hecho Hasta Aquí Han Construido Así Como Es Es Área De Allá Han Construido Hasta Adentro Y Atrás Lo Hicieron El Restaurante Y Tienen Una Cantidad Para Parqueos Muy Bueno Lo Mismo Es Edificio De Allá Que Está Al Frente Está Construido En El Agua Hasta Adentro Y Como Les Digo Aquí Está Nueva York Ahí Hay Un Ferry Que Ya Está Llegando A Nueva York Llegan Hasta Esa Parte De Arriba Llevan Hasta Esa Otra Parte Son Diferentes Partes Que Llegan Esa La Altura Más Menos Del Centro De Nueva York Hay Más Edificios Pero Como Estamos En Esta Parte De Abajo No Se Puede Ver Los Otros Edificios Están Más Allá Y Se Puede Apreciar Miren Hasta Arriba Todo Eso Es Nueva York Y Para Este Lado También Lo De Esta Parte De Acá Es New Jersey Vamos A Virar Un Así Que Mi Gente Cuando Ustedes Quieran Venir Aquí Hay Un Área Muy Bonita De Poder Disfrutar Esta En El Tiempo De Verano Más Que Todo En El Tiempo De Verano Ustedes Van A Ver Que Es Cantidad De Gente En Esta Área Y Toda Prácticamente Sería Como Un Con Todo Eso Recorre Donde Yo Estoy Enseñando Así Para Ese Lado Todo Eso De Área De Como Malecón Pero Esta Es La Área Que Tienen Construido De Esta Manera Ya Sentra Un Poquito El Frío Y Miren Vamos A Poner Lo De Y Vamos A Vuelta Un Pico Aquí En Frente A Nueva York Esto Es Nueva York Y Esto Es Recorriendo Para Atras Y Es Muy H Entonces Entonces Les Digo Miren Un Día Tan Espectacular Con Un Sol Precioso Si Está Frío Pero Vamos A Ver Acá Si Vamos A Dar La Vuelta Vamos A Continuar Con Con La Vista Nueva York Que Está Radiante Y Bella Viene 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 A Disfrutar De Esta Brisa De Este Aire Y Algo Espectacular Es Estar Aquí Imagínate En El Verano Viene Viene A Disfrutar A Pasar En La Tarde O Un Día O A La Hora Que Sea A Disfrutar Acá De De Lo Que Es Esta Área Muy Bonita Así Que Vamos A Seguir Recorriendo Entonces Así Miren La Gente Está Vienen A Correr Sacan A Sus Perros Es Un Área Muy Tranquila Muy Bonita Pero Ya Les Digo Para El Verano Es Increíble Aquí Uno Viene A Estar Conversando Con Amigos Trae Una Pizza Trae Gente Que Vende Helados Y Esta Área Tiene Mucha Historia También Muchas Cosas Que Hay Que Conocer No Es Tan Grande Esta Ciudad Pero Si Está Al Frente De Nueva York Como Sería El Malecón Es Arriba De Lo Que Es Weehawken Y West New York Y Acá Abajo Es Vuelta La Área También West New York Tiene Su Área Así Como Casi Aparecida A Esta Pero No Con Esta Un Poquito Más Atractiva Por Lo Que Está Cerca A A Todos Los Hoteles Restaurantes Entonces Y También Al Fer Donde Que Pasamos Hace Un Momento Ah Está Frío Y Ya Sentí Frío Pero Bueno Ustedes Pueden Venir A Disfrutar De Esta Que Es Muy Bonita Y La Gente Viene A Miren Ahí Está La Persona Sentada Fumando Su Cigarrillo La Gente Aquí Corriendo No Sé Si Va A Algún Lado Pero Bueno Este Es El Área De De We Hoppen Aquí En New Jersey Y Tenemos Aquí Esta El Agua Miren Cómo Está De Asegurado Esto Tremendos Pernos Tremenda Aseguración Le Aseguraron Para Que Hacer La Todo Lo Que Han Hecho Digamos De Poner Esto Para Que No Pase La Gente Y Miren Cómo Está Elaborado Es Es Área Que Acabe De Recorrer Y A Este Lado Está Ya El Restaurante Si Está Casi Cerca De Casi De La Mitad De Llegar A Nueva York Y Miren Muy Bonita Área Para Divertirse Hay Parqueos A Donde Parquearse A Donde Uno Puede Parquear Su Carro Y Estar Una Tarde Amena Esa Esa Calle Principal La De Abajo Y La De Arriba Es Otra A Donde Se Dirigen Para Todos Los Lados Aquí En New Jersey Puede Ser A Noor Elizabeth Por Ahí Porque Es Como Un Corazón En Esta Parte Y Al Frente Nueva York Hay Buses Hay Trenes Y Hay El Ferry Los Barquitos Que Van Nueva York Que Por Ejemplo Para Este Lado De West New York Para East World Hay